Si le gusta la bebida y hasta la cantina se le demora Si le gusta la bebida y hasta la cantina se le demora Si le gusta la bebida y hasta la cantina se le demora Si le gusta la bebida y hasta la cantina se le demora Si le gusta la bebida y hasta la cantina se le demora Si le gusta la bebida y hasta la cantina se le demora Si le gusta la bebida y hasta la cantina se le demora Si le gusta la bebida y hasta la cantina se le demora Si le gusta la bebida y hasta la cantina se le demora Si le gusta la bebida y hasta la cantina se le demora Si le gusta la bebida y hasta la cantina se le demora Si le gusta la bebida y hasta la cantina se le demora Y a lo que le guste es maravilla Yo salí de la montaña buscando un amor que el tiempo está perdido Deje sola a mi cabaña buscando consola a ver si lo consigo Yo salí de la montaña buscando un amor que el tiempo está perdido Deje sola a mi cabaña buscando consola a ver si lo consigo Se ha marchado de mi lado niños a ver los motivos Y me deja de ir tranquila en la cabaña solitario Se ha marchado de mi lado niños a ver los motivos Y me deja de ir tranquila en la cabaña solitario A donde quiera que vaya yo se esté en buscarle para preguntarle Que ella quería olvidarme yo me vuelvo solo para mi cabaña A donde quiera que vaya yo se esté en buscarle para preguntarle Que ella quería olvidarme yo me vuelvo solo para mi cabaña Se ha marchado de mi lado niños a ver los motivos Y me deja de ir tranquila en la cabaña solitario Se ha marchado de mi lado niños a ver los motivos Y me deja de ir tranquila en la cabaña solitario Y me deja de ir tranquila en el sitio ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vamos a ir a los comerciales! ¡Ya vinieron los tamales! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!